Una triste noticia en el transcurso de esta tarde y hay conmoción en todo el ámbito deportivo porque se trata de la muerte de un ciclista que estaba entrenando para la vuelta al valle, murió allí en la ciudad de General Roca. Matías, ¿cómo está? Buenas noches, estuviste en el lugar, contanos. Buenas noches, Vale. Así es, fue en la ruta 6 a la altura de la termoeléctrica, estamos hablando de la ciudad de General Roca, allá a las afueras, donde como todos los días prácticamente se encontraba entrenando un grupo de ciclistas pensando en este caso en la vuelta al valle de ciclismo que se nos viene dentro de muy poquito a partir del próximo 20 de noviembre. Y en este caso un ciclista, Oriundo Dallia, en tan solo 26 años, iba a correr su primera vuelta al valle de ciclismo. Lamentablemente hoy en la jornada justamente fue impactado por un Citroën que directamente lo terminó chocando y producto de este choque termina perdiendo la vida este joven, repito, de tan solo 26 años que se preparaba para su primera vuelta al valle de ciclismo. ¿Qué detalles trascendieron? Bueno, tuviste, vamos a escuchar al fiscal, pero ¿con quién estaría en ese momento este ciclista? ¿Iba acompañado? ¿Quiénes serían las personas que viajaban en el vehículo? Como es habitual, grupos de ciclistas en realidad siempre andan en grupos en este caso. Se hablaba entre 5 y 8 personas que estaban transitando allí en el lugar. Algunos de los bicharracos, justamente equipo que pertenecía, en este caso Juan Hernández, este chico que perdió la vida en la jornada de hoy, que se encontraron entrenando con él. Por lo que nos decían, Juan estaba un poquito separado del grupo y en este caso termina siendo impactado, sino podría haber habido hasta más personas involucradas dentro de este hecho. Podría haber sido una tragedia aún mayor, ¿no, Mati? Totalmente. Y esto vale, me parece que principalmente tenemos que llevar un poquito de precaución. A ver, la ruta y principalmente la ruta 6 es un lugar habitual donde entrenan mucho de los ciclistas pensando en diferentes competencias o directamente en su propio entrenamiento, no importa para qué o qué objetivo tengan más adelante. En este caso hay que respetar porque se convive en una ruta, tanto ciclista como conductor. Y cada uno tiene que respetar, me parece, tanto la posición como el lugar donde está transitando. La verdad no podemos decir quién fue el culpable de esta situación. Esto está en materia de investigación, por supuesto, y estuvo trabajando la fiscalía en el lugar. Pero sí tomar precaución porque, a ver, no solamente es la ruta 6 en donde entrenan, sino en muchas de las rutas, ya sean nacionales o provinciales, los diferentes ciclistas, y que lamentablemente no hay un lugar como para poder desarrollar ese tipo de entrenamientos y se generan este tipo de situaciones también. Casi en toda la región, te podría decir, Mati, porque también hacia la zona de Paso Córdoba, entre las zonas rurales que conectan a Allen con la Ciudad General Roca, habitualmente se ven los pelotones de ciclistas que entrenan ahora aún más con los días lindos y además con esto que es una competición que se avecina para el próximo mes de noviembre. Así que realmente hay que tener mucha precaución, los lugareños sabemos cuáles son los sectores, pero también sucede que viene gente o pasa por la ruta, gente que realmente no conoce los caminos, que tampoco hay muchos que no, también tenemos que decir que no están en condiciones, pero hay muchos deportistas circulando. Totalmente, esto es algo habitual y de absolutamente todos los días en diferentes puntos, no solamente del Alto Valle, sino de nuestra provincia, por eso pedimos la precaución tanto del ciclista como también de aquel conductor que observa y ve que están transitando, que están entrenando. En este caso, la zona termoeléctrica era una de las utilizadas por una de las etapas que transitaba la Vuelta del Valle del Ciclismo en algún momento y por eso también es muy utilizada por los ciclistas a la hora de poder entrenar pensando en diferentes competencias. Bueno, en este caso, lamentablemente tenemos que hablar de un hecho trágico y de la pérdida de la vida de un joven de tan solo 26 años. Mati, ¿desde la organización han emitido algún comunicado de prensa, algún comunicado oficial? Por ahora, la verdad, no hemos visto nada. Lamentablemente, el ciclismo ha tenido muchas pérdidas en este año 2021. Ya lo hemos mencionado, el caso de Luis Viedma, uno de los referentes de la CCO, que es la Comisión Organizadora de la Vuelta del Valle del Ciclismo. Por ahora, la verdad, no hemos visto nada. Seguramente en los próximos minutos, en las próximas horas, va a haber un comunicado haciendo referencia a esta situación. No sé qué pasará con la competencia, no entiende que continuará, pero la verdad, ahora y en este momento no podemos llegar a confirmar mucho de lo que puede llegar a pasar con la competencia. Mati, estuviste en el lugar en el transcurso de la tarde, además del dolor de los familiares, tuviste la oportunidad de dialogar con el fiscal. Exactamente, charlamos con el fiscal Ricardo Romero, que en este caso, en poquitos segundos nos explica la situación y cómo aconteció el hecho, porque justamente estaba arrimándose la ambulancia. Aproximadamente una hora atrás, personal de tránsito me comunica de que había habido un accidente aquí en Ruta 6. Estamos precisamente frente a la termoeléctrica. Y de acuerdo a la información que tengo hasta ahora, unos ciclistas, evidentemente practicando, circulaban por esta ruta, digamos en el sentido de General Roca hacia el norte, un vehículo que veía en el mismo sentido, por circunstancias que estamos tratando ahora de establecer, chocó a uno de ellos y, bueno, lamentablemente perdió la vida.